En cuatro años son muchas las obras que se ejecutaron en el distrito de Daniel Flores de Pérez Celedón, por lo que al cierre de su gestión como síndico, Andrés Vega dio un informe de labores de lo hecho durante el periodo 2020-2024 al Consejo Municipal. Según los datos detallados, alrededor de 82 millones de colones se recibieron en partidas específicas en diferentes obras ejecutadas. Por ejemplo, en el 2009 se realizó la primera etapa de la construcción de vestidores y servicios sanitarios en la cancha de deportes de Barrio Las Brisas. También la compra de material base para calles principales en Barrio San Francisco de Asís. En el año 2020 se realizó la primera etapa de los vestidores de la Plaza de Fútbol de Barrio Lourdes. También mejoras en el cementerio de la Junta de Pacuar, construcción de acera en Barrio Las Palmeras, construcción de cunetas revestidas sobre camino, esto en Los Reyes, primera etapa de arreglo del camino en Barrio La Lucha, mejoras plaza de fútbol de Baidambú, mejoras de oficina y compra de mobiliario para la oficina del Consejo Distrito, construcción de la primera etapa de vestidores de la Plaza de Fútbol de Barrio Lourdes. Para el año 2022, mejoras en la cancha de deportes de Quebrada Onda. Para el año 2023, estamos hablando de mejoras en la cancha de deportes de Baidambú, también en el Salón Comunal de la Suiza, mejoras en la cancha de deportes y construcción del muro de contención en Las Brisas, mejoras en la cancha de deportes y construcción de muro en las juntas de Pacuar, mejoras al Salón Comunal del Peje. Igualmente, también hablamos del 2024, mejoras en la cancha de deportes de Los Chiles, mejoras en el camino principal de San Juan Bosco, compra de mobiliario de equipo para cocina comunal en Concepción, también mejoras en el Salón Comunal de Barrio Los Ángeles, y construcción de la primera etapa de aceras en el camino principal de Dorau Bando. El 26 de junio de 2020 se llevó a cabo el Consejo Municipal, con presencia del señor Ministro de Deportes, Nanzolano, donde recibimos la noticia de la construcción de la piscina olímpica en nuestro distrito Daniel Flores, aprobando la moción presentada por nuestro alcalde, Jeffrey Montoya Roríguez, sin aceptar dicha inversión. En este caso, bueno, por cuestiones de presupuesto no se ha ejecutado, pero ya estaba aprobado en ese momento, ¿verdad? Entonces, están en el informe. El 25 de junio de 2020 se coloca la carpeta asfáltica en el sector de Vaidambú, las Lagunas Palmares, en el distrito Daniel Flores, es el asfalto que se hizo en ese sector, ¿verdad? De lo que es el Vaidambú, Lagunas y Palmares, al Colegio Fernando Olio. El 30 de junio de 2020, con la presión de material en el sector de Camarón, en Zabaleta, distrito Daniel Flores también, es una calle que va hacia Camarón. El 30 de junio de 2020 inicia el proyecto de asfalto en calles urbanas de Villaligia, distrito Daniel Flores, un proyecto esperado por muchos años y hemos podido concretar en la administración actual. El asfalto sería, bueno, fue de 1.148 metros, lo que constituye la calle central de la Iglesia Católica de Leváis, los cuatro entrónques hacia Barrio Laboratorio y dos entrónques hacia la Escuela Villaligia. Los trabajos en la conocida calle La Trocha también. El 31 de agosto se inicia el proyecto de colocación asfáltica en obras complementarias denominada Ruta La Trocha, proyecto finalizado por el programa Modbit Cantonal, nuestra municipalidad, recope y consultora GIS, consultora GIS, proyecto de ocho kilómetros aproximadamente que beneficia parte del distrito Daniel Flores, a los poblados de Palmares, Zabaleta, Los Chiles, Las Brisas, La Lucha y el distrito de San Isidro, a Barrio Sinaí. 5 de septiembre de 2020 inicia el proyecto de recarpeteo de la calle central de Villaligia, distrito Daniel Flores, que abarca desde la Interamericana, frente a supermercados Copeagre, ¿verdad? al cruz de Los Manzanos, también se hizo el recarpeteo en ese momento, el 5 de septiembre de 2020 en Villaligia. El 13 de octubre de 2020 inicia el proyecto de asfalto en vía que comunica Palmares, Repunta, distrito Daniel Flores. En ese momento se inició también lo que es el asfalto de la ruta desde Palmacoco a Repunta, a la escuela. El 14 de octubre de 2020 se inicia el proyecto de asfaltado central institucional en Villaligia, distrito Daniel Flores, en el sector que alberga el CTP de San Isidro, UNED, CONAPIS, FINAE, Fuerza Pública, Regional de Salud, Obras Betania y propiedades adonadas por Alimas, bomberos y asociación inclusiva laboral. Con esto se dio un mejor acceso vial en esas importantes entidades, eso es el sector por el colegio técnico, ¿verdad? Que se había asfaltado ese pedazo a la Fuerza Pública, eso se inició el 14 de octubre de 2020. Asimismo se hizo el proyecto de asfaltado de la cuesta hacia el PEG. En el 2019, que se aprobó, que se aprobó, que estuvo en carpeta, lo que faltaba era el presupuesto. Recuerde que después de eso se vino la pandemia, y eso fue el atraso de la pandemia, y hasta ahora se pudo lograr, pero gracias a Dios se logró. Y eso es una coordinación con la comunidad del PEG, que estaba demasiado agradecida. Igual tuvieron que trabajar también con rifas y todo, porque la idea es que hagan las cunetas y todo, ¿verdad? Que la cuesta, que la protejan, que la cuiden, porque es una cuesta muy, muy importante para esa comunidad. Lo del Salón del PEG se le da 5 millones, se le dio 5 millones de colones a la comunidad del PEG en aportes en especies, en materiales, y la comunidad aporta lo que es la mano de obra, ¿verdad? Entonces nosotros vamos en conjunto con las comunidades, y no es cierto que 3 millones, yo creo que pusieron más, porque un ejemplo, el proyecto, los proyectos en las comunidades no alcanzan. Lo que usted da, se multiplica, porque realmente es algo que motiva a las comunidades a seguir adelante, y motiva a trabajar por su comunidad. En este caso el PEG estaban demasiado motivados, estaban demasiado agradecidos, porque realmente no tenían un salón comunal. El salón que tenían era de caña india, de caña india en el PEG, y gracias a Dios se pudo lograr, se pudo levantar el techo, y ahí están pulsiándola. Todas las comunidades somos iguales, todas las comunidades la pulsiamos con fondos propios, con rifas, con tamales, con turnos y todo eso, la pulsiamos y doblamos la cantidad del material que se le da a cada comunidad. En temas sociales destaca el parque infantil ubicado en Barrio Los Ángeles. Es un parque infantil que se inauguró en Barrio Los Ángeles, que es muy aprovechado porque hay muchos niños en ese sector. El 18 de agosto de 2023, construcción de un canal con parrilla en calle Los Murillo, de Los Chiles, de Daniel Flores. El 28 de agosto de 2023, se inicia el labor de rastreo en Barrio Montelindo, en la Laguna Daniel Flores, todo ese sector, en muchas calles, todo se hizo en ese momento, se logró también pegar de Montelindo a el sector de La Ceniza. El 20 de septiembre de 2023, conformación sobre el camino central de Borobando, Daniel Flores, otra vez volvemos a Borobando, porque se ocupa todos los años la conformación en ese sector. También el 20 de septiembre de 2023, conformación del camino San Francisco, Daniel Flores, igual que en la conformación de la escuela Daniel Flores, Zabaleta, también esa calle se ocupa mucho conformación, es el lastre. Quienes desean conocer el informe completo, pueden observarlo a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Pérez Celedón.